El siguiente video es presentado por la aplicación Proyecto Z con la cual podemos socializar y conversar con personas con gustos similares presentando nuevo diseño y más funciones como las de cine la cual podemos mientras chateamos ver nuestros videos favoritos de youtube conoce lo nuevo de esta aplicación tiene para ti descárgala con el código hernán para que podamos platicar en nuestra comunidad de pasillo infinito sin más que agregar comenzamos Iván Aguirre nos envió el siguiente video nos comenta que ocurre un impresionante incendio en la carretera de Brasil en ese momento una pareja en su auto comienza a grabar el siniestro sin darse cuenta capta a una impactante sombra que se encontraba a un costado del lugar vamos a verlo voy a apuntar ahora para frente también hay chamas de este lado tengo que fechar el vidro porque está muy calor, muy calor aquí estoy a apuntar para el lado, pero para la frente no se ve nada, acabo de pasar por mi un carro, no sé, 120, 100 y mucho pero también está acelerado porque está perigoso yo no veo, en este momento no estoy a ver nada el fuego es que ilumina algo, estoy a cerca de 2 kilómetros a 1 kilómetro, a 1 kilómetro está ahora el GPS a decir que no veo nada oahltry no es tu que un centro deactive esta es que el tipo de Fíjate bien en lo que aparece en esta foto Romy de Argentina nos envió el siguiente caso Nos comenta que en el auto de su padre mientras su hermana lo esperaba Decidió sacarse una fotografía en el espejo lateral Cuando la revisó se dio cuenta que algo aterrador la estaba observando Los papás de este pequeño niño decidieron Poner una cámara de seguridad en su habitación Ya que este aparecía constantemente lastimado en diversas partes de su cuerpo Una noche quedó registrado que era lo que vivía este pequeño en ese lugar Este es el documento ¡Adiós! ¡Suscríbete! Luis Alfredo Jiménez de Chiapas nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en un hospital de Ocozingo que fue adaptado para la contingencia del COVID fallecieron muchas personas. Después de la pandemia esa área en específico quedó sola, pero desde entonces se ven sombras y se escuchan ruidos. Un día los residentes sacaron una fotografía de donde se escuchaba el llanto de una niña. Lo que registran es aterrador. Vamos a verla. En una especie de hacienda uno de los cuidadores sufrió el susto de su vida. En ese lugar cuenta la descripción del video. Se incendió una parte. Desde entonces ocurren fenómenos extraños. Una noche una niña se le apareció llorando de un modo aterrador. Cuando va a querer ayudarla lo que ve es escalofriante. Este es el documento. 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 No, 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 no. No, 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 no. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.